Tras más de dos años de pandemia, estas postales del carnaval podrían volver este año, con la flexibilización de las medidas de restricción vigentes por parte del COE nacional, pues además de eliminar el semáforo epidemiológico, de aumentar los aforos y abrir la frontera sur del país. Para carnaval no se establece ninguna restricción de movilidad en vías troncalizadas, en vías estatales, no se establece aforos ni horarios para playas. El sector turístico está expectante. Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo, cuenta que sus registros indican un movimiento intenso previo al feriado. Destinos como General Villamil Playas, provincia de Santa Elena, Ruta del Espondi, Lusalinas, Manta, ya tienen una ocupación por arriba, reservas por arriba del 80%. Pero el anuncio del jueves y la insinuación de que la mascarilla podría dejar de ser requisito en espacios públicos, divide epidemiólogos. Yo creo que estamos siendo apresurados, indudablemente que a nivel mundial, este momento existe el 10% de contagio que tuvimos en el mes de diciembre en el mundo. A mí me preocupa que se dé entonces la sensación de que estamos en el fin de la pandemia y todo va a volver a la normalidad. No sé si apresuraba, pero yo sí creo que es como un testeo de ver cómo va el país en este feriado que viene, en cómo se van a ir dando los casos. Definitivamente tenemos que empezar a abrirnos poco a poco, como lo está haciendo todo el mundo, pero debemos de todavía ser corresponsables, de utilizar la mascarilla y todavía cuidarnos. Sobre la corresponsabilidad, el gremio turístico está listo para la educación y poner en práctica lo aprendido en este tiempo. Esperan retomar e incluso superar el nivel de afluencia de antes de la pandemia, cuando en feriados largos como el de Carnaval llegaron a moverse un millón doscientas mil personas, circulando ochenta millones de dólares a la industria.